Privet a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este primer programa llamado Privet Volley, un segmento dedicado especialmente al mejor país que ha creado el universo del mundo. No, mentira, por supuesto. Un programa dedicado a lo que es el voleibol ruso, a todo lo que ha sido su historia, su actualidad más que nada, conocer un poco más acerca de los torneos, un poco acerca de las jugadoras, en realidad un poco de todo lo que es. Un poco de todo. Así es, hoy en día el voleibol ruso. Y esa voz que escuchan, que acaban de escuchar en este momento, es de la persona que ha decidido embarcarse conmigo en esta aventura, tan o más fanático de Rusia que yo, Bruno. ¿Qué tal? Privet. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bueno, nada, agradecer de primero por la oportunidad que me estás dando, que es muy importante para mí porque me encanta el voleibol, y más que el voleibol, en específico el voleibol de Rusia. Entonces, qué mejor oportunidad que aportar con lo que sabemos, ¿no? Con nuestras opiniones. Un granito de arena en toda esta playa de opiniones y gente que gusta el voleibol hace, ¿no? Pero sí, bueno, el voleibol ruso hasta hace bastante tiempo ha quedado un poco, digamos, relegado por nuevas apariciones. Pero en los últimos años, desde las categorías bases, ha ido sorprendiendo con ciertas jugadoras que, por supuesto, en algún momento vamos a comentar acá con Bruno. Pero realmente es un país histórico en el voleibol. Es el equipo más ganador en lo que es mundiales. Es un equipo que, de repente, para nosotros es histórico, por el tema de la medalla de Seúl. De Seúl. Nos robó el sueño. Fue el culpable de la pesadilla de esa madrugada que vivieron, en este caso, mis padres. Yo no estaba viva. Yo tampoco. No, así que tanto del partido no puedo hablar. Pero bueno, hasta, digamos, hay cositas, datos interesantes sobre esas jugadoras. Por ejemplo, Gichelko, que fue la jugadora que nos hizo todos los puntos, la de la Bicha. Ahora su hija juega en la selección, que es Zenia Parubet. Zenia, Zenia Parubet. Después Pankova, que también era hija, que era hija de, perdón, sí, Pankova era hija de la armadora de aquella época. La armadora suplente, por supuesto, que en paz descanse, ¿no? Murió hace algunos años. Y son... Porque la titular era Kirilova, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, Kirilova, así es. Pero sí, son pequeños gatitos que vamos a ir tirando. No tanto de Seúl 88, así que no se vayan a avisar. No, no, por favor, no. Pero es una buena intro para situar un poco a todos, ¿no? Bueno, Bruno tenía muchos temas con los que quería arrancar hasta su momento. Bruno, ¿por cuál te has decidido? Bueno, qué mejor que lo más reciente, que es la Copa Gobernador, que se realizó en Kalingrado, donde jugaron los últimos equipos, los que quedaron primeros de la última temporada de la Liga Rusa y la Selección Rusa, ¿no? Hubo un mix de todo, porque algunas jugadoras en algunas jornadas jugaron por su club y en otras jugaron por Rusia. Y al final salió ganadora el equipo de Lokomotiv, el local, con un equipo que gustó, creo yo. A mí me convenció bastante, me gustó. ¿Te gusta el equipo o específicamente Laura Disquema? Yo creo que Laura. Laura, no, no, me gusta como equipo, siento que se ha cohesionado muy rápido, Laura, con todas, porque es algo muy difícil, pero siento que todas están ahí, un equipo bastante cumplidor y nada, no perdió ningún partido, si no me equivoco. Sí, tiene bastantes, bueno, en la Copa Gobernador, porque en la Copa Rusia, le vamos a hablar un poco, ya perdió, pero es un equipo que, como bien dice Bruno, se va a ir encontrando, yo creo, de repente incluso no en esta temporada, aunque puede ser que dé una gran sorpresa, pero has formado un equipo muy interesante, ¿no? Desde el centro con Julia Potlaskaya, Irina Boronkova también, que la verdad es que en los últimos partidos de Rusia como selección la ha venido jugando bien, la ha venido rompiendo. Sí, sí, la verdad que sí. La liberó Ana, ella era, ella era a la Aya Gaeva, la que vino acá a jugar el Mundial del 2011, no sé si tú la reconocías de ahí o esto es un... No, no, yo la he conocido como Galquina, ya. Ella era a la Aya Gaeva, que vino acá a jugar el Mundial de Rusia del 2011, y me acuerdo porque tengo una foto con ella. Ah, ¿en serio? Sí, tengo una foto. Que no le fue bien a Rusia, ¿no? No. Aquí en Perú, la verdad, no. Fue muy mal, perdió contra Dominicana, un partido clave, y bueno, Dominicana siempre... Bueno, Dominicana, claro, Dominicana igual fue con un buen equipo, vino con un buen equipo. Claro, es su generación, su generación que era realmente buena, ¿no? Marían Fersola estaba en ese equipo, en fin, una serie de figuras que, bueno, le terminaron arruinando la fiesta a Rusia en aquella época, pero ella es de esa generación, yo la recuerdo muy bien, y también entre otras jugadoras que podemos destacar, por ahí está Daría Rizeva también, ¿no? Sí. Una jugadora que a mí me encanta, pero ya en los últimos meses, no de antes, porque antes no tenía mucho protagonismo, que es la capitana, es Margarita Curilo. Sí. Me parece una jugadora más... Es una punta, pero más por composición, porque recibe bastante, pero últimamente está atacando mucho, y muy bien. Yo la vi súper bien en los partidos de la Copa Gobernador. A mí la verdad que hasta mejor, y no ha sido convocada, pero bueno, su razón es tendrá el técnico, ¿no? Pero creo que ahorita, 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 ahí está súper bien. Sí, es uno de los jales importantes que se hace el equipo de Locomotor. En realidad esa es la traducción, creo, exacta al español, Locomotiv, Locomotor. Pero, sí, como decía, uno de los jales muy importantes que se hace este equipo, ella estuvo jugando, si no me equivoco, en el Uraloska de Carpol. Sí, Carpol. Creo que hasta ahí fue por mucho tiempo, ¿eh? La verdad es que yo la recuerdo de ahí, exactamente el Uraloska. O sea, no sé si ella es cantera, porque Uraloska es un equipo canterano, ¿no? Desde ahí ha salido la misma Zariarsko o Coroleva, como ya la conocen más hoy día. Claro. María Paruets. En fin, han salido una serie de jugadoras que hoy están, la verdad es que cargándose el equipo de Rusia al hombro. Pero bueno, como bien lo dice Bruno, María Curilo, Margarita Curilo, es realmente una de las jugadoras revelación también, que seguramente tiene mucho para dar, es joven, además tiene mi edad, 27 años. Sí, a mí me gusta, la verdad, defiende mucho. Yo, igual, ella antes, aquí revisando, no jugó en el Uraloska, pero en la temporada 16, 17, 17, 18. Ok. Y luego, la 18, 19, jugó en el Izei. Ah, en el Izei. Y luego, sí, junto con Coroleva, llega al Lokomotiv, en la última temporada. Con Coroleva. Y bueno, ya estaba, claro, Coroleva después de haber jugado en China, se fue a, claro, unos meses, pero con ella derrotaba, la sentó a Broncova. ¿Pero va a jugar en el, en Coroleva? No. Todavía no sabemos nada de Coroleva, bueno, en realidad tenemos algunos gatitos que nos vamos a ir tirando más adelante, pero bueno, habíamos hablado mucho de Margarita, no sabía que ya había jugado en el Izei la temporada pasada. Yo lo recordaba mucho al Uraloska. Sí. Pero bueno, es un poco, digamos, de las joyas de Rusia que vimos en esta Copa Gobernador, donde realmente el centro de la atención fue Rusia, uno, por el lado de que volvía a verse a la expectativa. La expectativa. Exacto. Pero también un poco de decepción, ¿te decepcionaron los resultados de Rusia? Para serte sincero, personalmente, no. Sí, la verdad que se notó, se notó que la para las afectó a todas, porque no se le vio jugando bien a ninguna, la verdad. Bien, bien al cien por ciento a ninguna. Pero yo creo que tuvieron momentos en los cuales sí se notó el nivel, ¿no? El nivel, pero fueron ese pasaje. La verdad que no me decepcionó, pero tampoco me gustó porque los resultados no fueron, pues, los mejores. Pero el último partido, que fue contra el Lokomotiv, sí me gustó, que se fueron a cinco sets. Con el Dinamo, Kazan también se van a cinco sets. Y creo que le faltó ese poquito para cerrar y ganarlo, porque la verdad que estaba para cualquiera. Sí, yo también. A ver, vemos un equipo de Rusia que viene, digamos, de haber conseguido una clasificación olímpica importante con Corea, jugó la Eurocopa, después Copa Mundial. ¿Qué tal partido ese contra Corea? Sí, no, lo vi el otro día de nuevo en la madrugada y me seguía emocionando como si algo fuera cambiado. Yo también. No, como si el partido no se hubiera jugado, la historia ya no estuviera escrita, ¿no? Pero, no, realmente un partido anecdótico. Rusia viene a recuperar un podio FIB después de bastante tiempo, también en la Copa Mundo. Sí. Se quedó tercero. Y empieza a pasar... Me gustó bastante ese equipo. Sí, tiene un equipo muy interesante. Y el entrenador italiano, Busato, que han traído ahora, que prácticamente lo serruchó, porque él era el asistente de Pankov. Y las jugadoras le dieron todo el respaldo. O sea, parece que realmente no había una buena relación ahí con Pankov. Siento que Pankov iba más, era, no sé, era algo diferente, porque yo veo que Sergio Busato es otra cosa, a pesar que no habla muy, muy, muy bien el ruso. Pero se nota otra química con ellas, le entiende mejor, les da ese contacto físico, que es como una confianza mayor. Yo siento que ya sí, el equipo, la verdad que del europeo a la Copa del Mundo fue otro, fue otro. Y fue en menos de un mes. Sí, fue un cambio radical. Es como si... Yo siempre he pensado que las jugadoras rusas son jugadoras un poco complicadas, un poco difíciles de llevar desde siempre. Sí, sí. Porque la mujer rusa es complicada, en general, en líneas generales, o las mujeres en general, voy a decirlo, no voy a, digamos, polemizar en ese sentido. Pero sí, es un poco difícil para él. Su hija no estuvo en la selección, cosa que fue muy raro, porque él hasta... Esa es una duda que tengo muy grande, la verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no la puso? Pero bueno. Yo creo que fue una orden de arriba, ¿eh? Porque él, ¿te acuerdas que cuando llegó Zoran Terchik al Dinamo de Moscú, la votó, pero ni bien entró al Coliseo, creo le dijo, ¿tú te vas? O sea, no la quería. Algo raro pasó ahí. Porque a mí me encanta estar Seba, pero personalmente en juego siento que se movía un poquito más Rusia en el año 2015-2016. Hasta 2014, el equipo de Italia. Siento que se movía un poquito mejor con Pankova. Bueno. Siento yo, siento. Empezaron los problemas. No, a ella no le gusta, la verdad. A mí me encanta estar Seba, pero siento que el equipo funcionaba un poco mejor. Yo creo... Le daba un poquito más alto a Goncharova, se entendió un poco más con las centrales. Siento de que es un cambio también, son diferentes. Seba es una armadora muy de bola alta, porque viene jugando desde el 2010, que jugaba con Amova, con Sokolova, con Kosheleva 2010, que tú sabes que pegaba súper arriba. Y el cambio con Pankova es más el juego un poco más rápido, ¿no? Sí. Yo creo que es cierto lo que dices de Pankova. Realmente es una jugadora, una armadora rusa atípica, ¿no? Porque las armadoras rusas no tienen ese perfil. No sé si le acomodaba tanto a Rusia. Yo siempre soy de pensar que la jugadora rusa es muy fuerte, salta muchísimo, resuelve mucho arriba y trabaja muy bien en el bloqueo, ¿no? En el último partido con Corea, justamente lo resuelven por bloqueo, casi. O sea, atrás eran... Fetizoba, sí. Fetizoba. Fetizoba salvó el partido. Se vio de heroína y hizo lo que tenía que hacer. No sé si Pankova era realmente la armadora del equipo de Rusia, pero creo que es un tema que ya conversaremos en algún futuro programa, porque es largo, ¿eh? Es largo. Sí, sí, es largo que sí. Pero, en general, lo que sorprendió es que su papá no la convoque, porque incluso cuando suena en Terchi, la bota del línamo en Bojú, porque la echa, a ella, su papá la recibe en el zariche de Odipnovo, donde él era el entrenador, y le quita el lugar a una armadora joven y de proyección en aquella época. Entonces, sí, sorprendió muchísimo. Yo creo que fue, no quiero pensar que fue una condición de la Federación Rusa de Volleyball, pero a mí me tira que es que fue un poco eso, ¿ah? Porque yo me acuerdo que cuando vi que él era el entrenador, yo dije, no, no va a llamar nunca más a Starseva. Dije, sí, se acabó Rusia para mí. Él, y al contrario, él le tenía mucha confianza a Starseva, mucha confianza. Sí, la verdad es que sí, le dio casi todo. Le puso una armadora joven atrás, que fue Romanova. También hubo un paso de Félix Tiskaya en el equipo, pero realmente no prosperó muchísimo. No me gustaba a mí. ¿No te gustaba? A mí me gustaba en el zar. No. A mí no me gustaba. Yo recuerdo que el campeonato que la vi fue en la Copa de Grandes Campeones, que fue en el año 2017. Ya. No armaba nada. No armó nada. Sí, con tu... Sí bloqueaba mucho, creo que por cada partido hacía seis bloqueos, cinco bloqueos, algo así. Creo que bloqueaba más que las centrales, porque tenía muy buena marcación, pero no armaba. No armaba. Sí, eso fue lo más extraño, porque en el dinamo de Kazan había hecho campañas muy respetables, a mi parecer. Pero realmente la selección yo creo que le terminó, digamos, quedando un poco grande. Es mucha responsabilidad cuando estás en una selección rusa, porque tienes, por donde mires, tienes monstruos a los que les tienes que armar. Claro. Es muy, muy difícil. Y tienes que armarles bien. Sí. Sí, porque... Es mucha responsabilidad. Imagínate armarle a Goncharoba. Yo tengo miedo hasta, no solo de armarle a Goncharoba, sino de cruzarme con Goncharoba en la calle, ¿entiendes? Siento que es, no sé, como la veo por una calle y yo me voy a lacer al frente, porque me siento indignada por Goncharoba. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, en conclusión, yendo un poco a lo que fue el equipo que se presentó ahora en Kaliningrado, todas derrotas, algunas más peleadas que otras, pero yo creo que más allá del resultado, Rusia mostró pasajes de buenos puntos, ¿no? De buenas jugadas. Sí, sí. Y sobre todo, teniendo en cuenta, además, de que el equipo ha estado totalmente parado, pues, ¿no? Efectivamente. Que solamente una semana tuvieron para entrenar. Sí, y el regreso de Kocheleva también marcó una vuelta importante al equipo después de... Sí, la verdad que sí. ...de Goncharoba prácticamente diciendo que para qué iba a volver, si el equipo estaba bien sin ella. Yo no creo que el equipo esté bien sin Kocheleva. No, yo creo que el equipo cambió la visión, la manera de jugar. Sí. Se volvió un equipo más defensivo que un equipo ofensivo. Pero Kocheleva es una pieza importantísima en cualquier equipo, la verdad. O sea, y me gustó algo que sí quiero recalcar, que la vi recibiendo en la Copa Gobernador. Porque en la temporada que estuvo en China no recibió nada, la ocultaban siempre. Pero aquí sí recibió, y recibió muy bien. O sea, fue algo que vi, me pareció raro y me gustó, ¿no? Sí, Kocheleva ese ha sido su tema siempre, ¿no? O sea, es una jugada muy fuerte arriba, pero en recepción es muy frágil mentalmente, ¿no? O sea, le haces un punto de recepción y puede que la haya... Se sale, sí. Para todo el partido. Se va del partido. Para todo el partido, no hay forma que la recuperes. Y eso le costó mucho a Rusia cuando incluso tuvo la locura de pasar a Goncharova de punta, ¿te acuerdas? Para que jugara a Gamova de opuesta, ¿no? Y eso habla mucho también del poder que tienen las jugadoras, ¿no? En ese equipo, porque realmente decidiste no sentar a una jugadora solamente por lo que en nombre significaba y no por lo que le iba a beneficiar a tu equipo, ¿no? Sí. Pero sí, muestra realmente todo el poderío que tienen en ese sentido las jugadoras. Me gustó el equipo ruso. Creo que este es un partido que ha... Perdón, este ha sido un campeonato para Rusia que ha cumplido con el objetivo. O sea, el objetivo no era que Rusia saliera y ganara absolutamente todo. No, no, no. Para todos los equipos. No, el objetivo yo creo que era evaluar cómo podía moverse el equipo, qué rotaciones... Y probar. Exacto. Claro. ¿Qué le funcionaba? ¿Qué de repente no tanto? ¿No? Y también tengamos en cuenta de que, a ver, ¿qué tanto puedes probar el sistema de juego si no tienes dos jugadoras que son muy importantes en el equipo, como son Concharova y Starseva, que no estuvieron por un tema de priorizar la salud? No sé exactamente a qué se refieren con priorizar la salud, pero... Sí, yo creo que simplemente no quisieron jugar. Sí, no. Ahora, tampoco está jugando... Concharova... Aunque Starseva... No quiso jugar, porque ella en el Dinamo Mokú está jugando, pero... Ya está jugando. Claro, en el Dinamo Mokú está jugando. Starseva no. Starseva no está entrando ni siquiera a pasar una pelota en el Kazan. No. Está jugando un poco en el calentamiento, pero partido nada. Junto con Natalia, que es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Una, sí. Sí. Una incorporación muy grande, que quizá la gente no recuerda o no se ubica mucho, pero fue la de Ana Malova. Sí. Que era la Líbero... Claro. Sí. La primera Líbero rusa que apareció en los premios individuales como mejor Líbero, como mejor defensora. La primera Líbero rusa que defendía. Sí. Que fue en el Gran Prix 2014, que jugó... Si no me equivoco, ya viene jugando desde el 2013, pero era muy buena. Recibía y defendía muy bien. Me parece que en el 2013, a ver... Sí, claro. Desde el 2013, que ella llega con Marishev. Sí, efectivamente. Exacto. Ella llega a esos juegos con Marishev. Sí, porque antes estaba la del tatuaje, ¿te acuerdas? Kutnetsova. Sí, Kruzkova no era? Svetlana Kruzkova. Sí, tienes razón. Ajá, sí. Svetlana Kruzkova, que tenía el tatuaje de tigre acá, increíble. Ajá, en esa época rotaban, ¿no? Entraba una para defender y una para recibir. Sí. Sí, era... Malova es una Líbero que no le hace honor al apellido, ¿eh? Porque no es nada Malova. No, es... A mí me gusta muchísimo, la verdad, ella como Líbero. Yo la vi en la última temporada del Kazán y se comía la cancha en recepción. Sí. Sí, es otro level. El Kazán un poco con... Ha visto mucho tiempo un Kavi Kavishova. Pero... No, no sé. A mí nunca me gustó. A mí tampoco. No, nunca, nunca me gustó. Es más, yo en algún momento pensé, tan mal le iba al Kazán en la Champions, que yo en un momento dije, ¿por qué no traen a Brenda Castillo al Kazán a ver si se acaba? Porque todo el problema era que no tenían una Líbero, no tenían quien reciba, era un drama, ¿no? Pero bueno, ahora con Malova las cosas yo creo que van a mejorar muchísimo para el Kazán, ¿eh? Pero bueno, ¿qué seguimos? Nos dejó tranquilos la Copa Gobernador de Rusia, incluso el entrenador dijo que esta era una copa en la que él había probado muchísimo y que se siente muy conforme con lo que ha visto el entrevistador ruso que le estaba haciendo las preguntas cuando dijo que se sentía conforme con el equipo. Yo creo que el chico se quiso comer el micrófono, tragárselo de lo desorientado que estaba. Pero sí, es una copa que le ha servido mucho a Busato en ese sentido, ¿no? Vamos a ver, la primera competencia que va a tener Rusia el otro año como equipo, si no me equivoco, es la BNL. Sí, la Líder de las Naciones. Así es, entonces es una competencia en la que realmente ahora que el ranking va a cambiar tanto y vas a sumar puntos de acuerdo al rival que tienes enfrente, no le va a convenir perder tanto, aflojar tanto en esos campeonatos a Rusia como a veces le pasa, ¿no? Que flojea un poco. Sí, y le va a servir bastante también para probar en el caso. El regreso de Kochelev es muy importante al equipo de Rusia para Tokio. Yo sigo marcando eso, es importante que ella regrese al 100%, que esté... Porque siempre los problemas desde en Japón, en 2018, cuando Goncharova se lesiona y se quedan prácticamente sin atacantes, o sea, siempre le falta algo, ¿no? Siempre le falta algo y yo creo que sería espectacular el regreso de Kochelev para que como que ya... Porque se nota también una cierta dependencia de Goncharova. No sé si te das cuenta, ¿no? Entonces sería bueno que... Sí, dale. Sí, como que regrese para que se equilibre un poco, ¿no? Pero es importante también que regrese a su máximo nivel porque, bueno, todos sabemos que se lesionó y que se fue a Brasil y que no hizo buena temporada. Pero yo, hablando de lo más reciente, en la Copa Gobernador, yo la vi de abajo hacia arriba, ¿no? El primer partido 12 puntos, el segundo 16 y el último 21, 22, algo así. Sí, o sea, sí. Yo la vi jugando muy bien, la verdad que cero problemas por eso, ¿no? Porque a veces uno dice, no, la jugadora ya tiene más de 30, regresa después de una lesión, ya no es la misma. Ya no es la misma. Pero no, yo sí, yo la verdad que le tengo bastante fe. Ahora, ese equipo va a tener que salir alguien, ¿eh? Del equipo que jugó muy bien la World Cup para Kenrico Cheleba, ¿eh? ¿A quién podría sacar? Yo la verdad es que no sé. ¿De titulares o de suplentes? No, tú me la sacas la cara a Ichenko. De todas maneras, me la sacas a Ichenko. No, 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 porque... No la puedes sacar. Escúchame, depende del juego que tú quieras plantear. Si quieres plantear un juego, si vas a jugar con Serbia, un partido importante y tú sabes que Voskovic va a jugar por dos, tú necesitas que tus dos puntas te amortigüen, porque al menos amortiguar a Voskovic, entonces tiene que ser dos bloques altos, ¿no? Si te quieres basar en eso, entonces, si es un partido así, yo pondría a Kocheleba y a Boronkova. Pero Boronkova tendría que estar recibiendo bien, porque en recepción, obviamente, que la única I punta al 100% por composición es Paruz, ¿no? Es Paruz, así es. Entonces, tendrías que... ¿Qué difícil va a hacer, ah? No, yo la veo muy difícil. Estaba Sherban también, pero Sherban no es una jugada que a mí me guste. No, personalmente a mí tampoco nunca me gustó. No, no me gusta. Y otra figura importante que nos estamos olvidando de mencionar, o que de repente mi cerebro incondicionalmente quiere olvidar mencionarla, es Mateba, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, a mí Romanova no me gusta, no me gustó. O sea, no me gustó ni en la Copa que jugaron ahora en Kaliningrado, y no me ha gustado en la Copa Rusia los partidos que le he visto con Moscú. O sea, siento que se va quedando, ¿ah? Pero a Mateba la he visto bastante bien. Romanova es una jugadora que entró y sentó a Starseva en el europeo, la hacienda también en algunos partidos de la Copa del Mundo. Es difícil saber la razón, porque a veces el técnico ve que no está funcionando el equipo en conjunto, y la primera opción es sacar a la armadura, ¿no? Cierto. Para que le dé otro, ¿no? Otro respiro, otra visión. Ahí estaba jugando bien. Ella, ella... Romanova es un... Ella entra justamente en el partido con Corea también, supuestamente saca a Starseva, para mí injustamente. Ya, pero ahí no estaba jugando, sí. No, ahí no estaba jugando bien. Ahí se... ¿Quién es Starseva? No, no, no. Ah, Romanova. Ay, ay, ahí. Sí. Empecé, dije, empezamos otro conflicto. No, empezó... No, yo creo que empezó jugando bien en el europeo. Sí. Sí, sí, yo creo que tuvo una mejora, ¿no? Después de lo que uno vio en el clasificador, yo dije, esta chica no, no pasa nada. Lo cual me parecía muy raro, porque ella es de la misma generación de Ilchenko, de Boronkova, me parece que es 94 también. No tengo su edad exacta, pero me parece que ella era la armadura. De Fetizova también. Claro. Yo creo que ella es la armadura de Rusia en República Checa 2015. Claro. De ese mundial juvenil. Sí. Que fue una buena selección. Sí. Con Fetizova, Boronkova, con Paruels también. Exacto. Que fue una generación muy buena, que queda por muy poco fuera del podio también. Casi entra, sí. Sí, casi, casi entra. Pero sí, no sé, yo esperaba un poquito más de, digamos, en líneas generales, ¿sá? Pero Maquieva me viene gustando mucho más, al menos lo que hizo en esta copa me gustó muchísimo más. Sí, a mí también, sí. La diferencia. Sí, si nos vamos a lo actual, a mí me gustó más ella. Sí, la diferencia de edad tremenda que hay con Starseva, sí me preocupa muchísimo porque Starseva, a ver, seamos sinceros, Starseva va a cumplir más de 10 años en la selección rusa. Ya, ya los cumplió, creo. Desde el 2000. ¿No? Y está desde el 2000. Ah, claro, pues porque está desde el 2009. Nueve. Exacto, está desde el 2009 y, claro, ya estamos en el 2020, el año pasado, ¿sabes qué ha pasado? En el 2020 no cuenta, entonces ya tiene 10 años. No cuenta, ah, bueno. Yo creo que ella se retira después de Tokio, no sé qué piensas tú. No me hagas llorar, no. Estamos empezando a que me haces molestar, ahora me haces llorar. De que le da para más, obviamente, le da para más, pero no sé cuáles sean las decisiones de ellas, ¿no? Sí, va a ser, sí, que, ah, qué nervios, ¿no? Sí, muy doloroso, la verdad, de solo pensarlo. De verdad que es despedir a toda una generación. Bueno, igual, lo que quería decir antes de que me hicieras este comentario que casi me hace llorar, ¿no? Es que hay una gran diferencia de edad entre Matieva y Starseva, casi 10 años de diferencia de edad, más, ¿no? Sí, más. Más, creo que más, ¿no? Matieva es de 2002, si no me equivoco, ella es de la edad, ella es del último mundial sub-18 que hubo. Sí. Sí, ella es del último mundial sub-18 que hubo. Una armadora físicamente muy parecida a Starseva, ¿ah? Hasta más alta. Claro. De metro noventa, más o menos. Sí, sí. No, creo que no llega al metro noventa. Starseva está en un ochenta y cinco, y ella me parece que está en un ochenta y pico también, un ochenta y nueve. ¿Sí? Sí. Starseva es un ochenta y cinco, y ella también. Creo que no llega al metro noventa. Pero bueno, si no llega, está soplándolo, ¿no? O sea... Sí, claro. Es un arma, la verdad es que desde que se le dio en ese campeonato del mundo del sub-18 que se jugó en Egipto, te dabas cuenta que son esas armadoras que tienen algo diferente, ¿no? Que tú las vas viendo. Físicamente se parece mucho a Starseva, es alta, es muy espigada, ¿no? Y vamos a ver si puede ser esa reemplazante, ¿no? Suena duro decirlo, pero Starseva llegó a una selección rusa que no tenía armadora, ¿no? O sea... Sí, la verdad que sí, porque... La verdad es que chenina que, por favor, no armaba a Bruno. Yo lo mejor, efectivamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Una de las figuras que está apareciendo ahorita en Rusia, y seguramente ya les vamos a ir contando de más que vayan apareciendo. Pero nos trasladamos a la Copa Rusia que se está jugando ahora. Sí. Bueno, la Copa Rusia está... La verdad que me gusta este año mucho. Los equipos, por lo menos los primeros equipos, porque están trayendo las jugadoras, ¿no? El Dinamo de Moscú trajo a Natalia Pereira, que no es una punta cualquiera, pues, ¿no? Es una de las mejores puntas del mundo. Y Natalia le da ese peso al Dinamo que necesitaba, porque la última temporada a mí no me gustó el Dinamo, para nada. No funcionó. No funcionó. Perdía hasta con el octavo de la tabla, perdía. No sé. Llegó Lauren Carlini y no se cohesionó con ninguna, ni con Goncharova. Qué pecado, pues, ¿no? Porque era la mirada hasta mal, creo. Sí, era salada es Carlini. Sí, la verdad que es que no es el juego, porque Carlini es súper buena. Sí. Pero no es el juego de Carlini el juego ruso. Qué difícil para Carlini tener que armarle a Goncharova. Yo siempre pienso en eso, ¿no? Cada vez que a alguien le va mal en el Dinamo de Moscú, yo siempre digo, qué difícil jugar con Goncharova, por Dios. Sí, la verdad que sí. Más en el club, ¿ah? Porque en la selección, bueno, hay más jugadoras. Pero en el club, la reina del Dinamo de Moscú, ¿quién es? Ella, la dueña. Sin acciones, creo. Ella decide. Sí, yo creo que también tiene acciones ahí. Entonces, sí le fue un poco mal, no, un poco mal, no. Creo que mal para ser el Dinamo de Moscú y haber campeonado la temporada, en ese caso pasada, que jugó con Maya, la armadora serbia, que Maya sí está acostumbrada. Pasas de Maya a Carlini. O sea, Carlini es buena, pero Maya es Maya. No, pero Maya es Maya y está acostumbrada al juego ruso, armarle a Voskovich, que es una pelota súper alta, y más o menos es así para Goncharoa, ¿no? Entonces, yo creo que... Y las puntas, a mi parecer, no funcionaron. No sé quiénes fueron las puntas, no recuerdo muy bien. Fue Gianna Sherban y siempre rotaban, siempre la cambiaban con otra punta. Siempre la cambiaban. Esa es la historia de vida de Gianna Sherban. O sea, siempre la cambian. Sí. Entonces, la verdad que las... No sé solo del voley, pero es la historia de su vida, creo. Sí. Y en realidad, en conclusión, le fue mal, ¿sabes por qué? Porque sus dos jales, literal, no les funcionaron. Que fue Jabel Koba, toda la temporada estuvo sentada. Sí. Y fue Carlini que no funcionó como armadora. Que si no funciona la armadora, qué difícil, ¿no? Es que un equipo se mueva, a pesar que tengas a Goncharoa, a quien tengas. Es como tú bien dices, ¿no? La armadora ha sido... Es el eje del equipo y realmente el Dinamo no le acertó, ¿eh? No, no... A ver, pero realmente no hay armadoras en el mercado local. En Rusia habla de una crisis, una pequeña crisis que tienen en este momento. Porque mira, si también lo mencionábamos, desde Starseva no hay alguien que pueda suplirla bien con todas las de la ley. En la selección, en la liga rusa, hay armadoras, pero todas van quedando un poco, digamos, sin oportunidad de jugar, ¿no? Sí. Y ahorita te suelto un datito, que también es una armadora muy buena, a mí parecer. No muy buena, pero que me ha gustado. Que me ha gustado y le veo como que proyección, porque también es muy hobby. Pero bueno, para cerrar con el Dinamo, yo sí veo al Dinamo... Esa temporada, por lo menos, como que ya, sin esa sal que tenía la temporada pasada, ¿no? Sin esa Carlini que tenía la temporada pasada. O sea, pobre Carlini. No, 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 Carlini es una jugadora que a mí me gusta bastante, pero creo que no funcionó con el juego ruso, ¿no? No, no... Sí, le costó. No se cohesionó. Sí, le costó bastante hasta el final. Sí, y ¿sabes qué? También me parece que le costó adaptarse a la vida rusa. Está bien, sí. Porque ella es una... Se le ve, o sea, no es mi mejor amiga, no la conozco, es que nos mandemos WhatsApp todos los días, ¿no? Pero se le ve a una chica súper jovial, ¿no? Súper, no sé, como que tan millennial, ¿no? Y yo creo que... Sí, claro. Que los rusos en ese sentido aún tienen culturalmente bastantes reservas, ¿no? Yo creo que eso también le costó mucho, que en su momento le costó a Matt Anderson también, ¿te acuerdas que se deprimió y todo, ¿no? Sí, claro. No sé si recuerdas el pasaje en Rusia. Sí, sí, claro. Pero sí, un poco que me parece que eso le costó a Carlini también, ¿no? Sí, yo creo que influye todo. Si no en la vida, claro. Yo creo que influye todo hasta el idioma, ¿no? Esa... Porque yo creo que es un poquito de frustración que la jugadora te pida de una manera o que te avise algo y tú no puedas expresarte, o sea, que no puedas expresarte porque tú sabes que el gole en la cancha es hablar, ¿no? Claro. Y más con la armadora. Si no te comunicas bien con la armadora, no va a funcionar. Y fue lo que le pasó, ¿no? Sí. Esta vez, bueno, Carlini ahora está en Turquía, la debe estar pasando súper bien, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí se siente muchísimo más cómoda que llegar a Rusia. Sí, qué bueno por ella. Sí, de verdad, donde entras a la panadería y no habla inglés nadie porque, bueno, en Rusia habla inglés la gente joven, ¿no? Pero la población en general todavía no... Todavía mantiene un poco de esa época soviética, ¿no? Pero bueno, como bien dice... Como ya Bruno nos llevó a hablar de la Liga, tenemos buenas noticias y es que la Liga arranca ya el día 18 de septiembre, ¿no? Donde van a hacer su debut. El Sarice de Oditzinovo, ¿no? Que va a jugar contra el Leningranska de San Petersburgo. El mismo día va a jugar el Genisein contra el Dinamo Noscú, ¿no? Así que ahí vamos a poder ver con mucha mayor precisión al Dinamo que ya empieza la Liga y es algo que realmente ellos no se lo toman a juego. Y va a jugar también el Dinamo de Krasnodar que el día 19 contra el Minchaka de Minsk, Proton contra Dinamo Metar, el club cuna de Gamova. Empieza en el Dinamo Metar de Cheryaminsk y luego pasa a Uraloska, pero empieza ahí porque es su ciudad natal. Justamente hablando de Uraloska, va a jugar también contra el Lipetsk de Kaliningradskaya, es otra ciudad diferente a Kaliningrado, por si acaso. Tulitza, que va a también jugar contra el equipo favorito de Bruno para esta temporada, el Lokomotiv. Y por supuesto, el Dinamo Akbark, también conocido en temporadas pasadas como Dinamo Kazan, va a jugar contra el Sparta. ¿Hay partidos fuertes en esta primera etapa, Bruno? ¿Cuál te parece que puede ser? No, bueno, fuertes, la verdad, no. Es yo creo que como todo inicio de liga, no, la verdad que no hay ningún fuerte, obviamente que los favoritos son los, el Dinamo Kazan, el Dinamo de Moscú, el Lokomotiv, el Uraloska también. Yo me atrevería un poco a, o sea, no hay un partido fuerte, fuerte, digamos, en esta primera etapa, pero por ahí me animo un poco a tirarte el partido que me gustaría seguir, que es el del Lokomotiv contra el Tulitza, porque el Tulitza tiene algunas jugadoras que estuvieron también en el Mundial aquí en Perú, Yara Mansiuk fue una de ellas, ella era la punta de ese equipo. Olga Frolova, no sé si la llegas a probar. Claro, claro que sí. También está Olga Efimova, que ella es de la categoría, digamos, para centrarnos aquí, de Coto, y Daría Maliguina, que estuvo también en el Dinamo de Kazan. Claro, Efimova y Maliguina sí están en la selección, o por lo menos en el último campeonato, que fue la Copa Gobernador, sí estuvieron. Sí, por ahí de repente... Ah, y también sabes quién dirige este equipo que me había olvidado mencionártelo el otro día. Mi gran amigo Alejandro Perepelquín, el esposo de María Perepelquina. Perepelquina. Te mandé su nombre, digamos, su nombre de soltera. De soltera, claro. Qué joven se casó en Perepelquina, ¿eh? Sí, para Japón 2010, porque para los que no la recuerdan, ella fue la central en Japón 2010, que fue campeona mundial. Sí. Ya estaba casada. Que para mí una central espectacular, a pesar de su altura, que no es baja, porque, si no me equivoco, me dio un 85, algo así. Un 87, creo. Un 86 y por ahí, pero... No, muy buena, muy buena por el centro, muy rápida, y me gustaba más que... que Borisenco, ¿no? Borisenco era también su apellido de soltera, Borodacoba. 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 Así es. Voy a contarte cómo era su apellido de soltera, que te dije que era muy difícil, y estuve muchas horas buscando su apellido. Duskriatschenko era su apellido de soltera. María Duskriatschenko. Si ustedes pensaban que Perepelkina era difícil de pronunciar, bueno, ahora estarán agradecidos de que esta chica se casó realmente, porque tiene su complejidad. Ese... Ese... Un poquito, un poquito difícil. Bueno, después el Dinamo de Kazan, que es otro de los que... Bueno, el Dinamo Akbars, que es uno de los bancos más grandes de Rusia, ¿sabías? Sí. Estoy investigando un poquito. Uno de los bancos más importantes. Sí, cambió de patrocinador, ¿no? Y ahora es como... Sí, es más o menos lo que pasa con el Osasco, ¿no? Con algunos equipos que cambian y de patrocinador, de auspiciador, y ya el nombre... El nombre queda. Se queda como, claro, como el equipo... Coméntame de ese Dinamo. Bueno, me... ¿Te gusta los Nevojales? Sí, yo creo que es un acierto continuar con Samantha Abris... Perdón, con Fabris. ¿Cómo está Fabris? Fabris. Me parece que ha sido una de las que mejor se ha acoplado al equipo del Dinamo de Kazan. Y bueno, una pena la salida de Betania, porque Betania me parece una jugadora espectacular. A mí me gustaba mucho. Siento que le aportaba mucho, mucho, mucho al equipo. Más de lo que parecía. Saque, recepción, defensa, ataque, bloqueo... Todo le aportaba Betania al Dinamo de Kazan. Yo también pienso eso. Tenía un poco de desconfianza, porque yo sé lo que es capaz de hacer Samantha Abrisio en el ataque, pero en recepción yo creo que Samantha todavía no estaba tan afinada. Pero la verdad es que la Liga Rusa en general no es un campeonato que se exija tanto en recepción. En recepción, sí. Exacto, pero sí va a necesitar afinar muchas cosas en lo que va a ser el campeonato europeo, ¿no? En la Champions. Claro, en la Champions, porque si no me equivoco, ellos, bueno, no se jugó la final de la SEF. No, no se jugó. Pero no, no se jugó, porque era entre un equipo italiano, o que ahora no recuerdo. No importa, este programa es de Rusia, así que... Bueno, entre el... La verdad que el Kazan de la temporada pasada a mí me encantó. Tampoco se jugó la final de la Liga Rusa, pero yo estoy segurísimo, apuesto mi brazo, a que ese Kazan iba a ser campeón. Sí. ¿No? Que al final fue campeón, pero por... Por la posición en la que quedó en la fase de grupos, ¿no? Porque no se pudo jugar por lo de la pandemia, no se pudo jugar la final, pero para mí era obvio que iba a quedar en primer lugar, que iba a ganar también la SEF. Y bueno, vamos a ver que... Porque estaba jugando muy bien. Fuera de las individualidades que tenía, era un equipo, era un equipo, un verdadero equipo, ¿no? Que estaba jugando en conjunto y que estaba funcionando muy bien. Sí, además... Pero nada, bueno. Que había ganado ya la Copa de Rusia, y eso siempre ha sido un inicio, ¿no? De cómo se muere un poco el campeonato. Sí. Que humillaba al Dinamo Moscú en cada partido, ¿no? Sí, le daba de alma. O sea, parecía... Sí, 3-0. El Kazan no le daba de alma así al Moscú desde que se retiró Gamova. O sea, cuando estaba Gamova, sí le daban tremendas zumbas, ¿eh? Y Goncharova después se iba pateando ciguillas y todo. ¿No? Pero... Pero bueno, desde aquella época, mira. Pero bueno, es un partido tranquilo de trámite el que tiene el Dinamo de Kazan realmente contra el Esparta. Pero el Moscú, que justamente es uno de los que mejor se ha reforzado esta temporada, contra el Yenisei, tampoco es que vaya a tener un partido tan fácil, ¿eh? Está... La que arma no te gusta, ya lo dijiste, que es Kirishchistaya, ¿no? Tú sabes que a Toni, que es mi amigo con el que hago el programa sobre la net, le costó muchísimo, muchísimo pronunciar... Claro, claro. de sus figuras también está Anastasia Samoylenko, central de ella, no sé si la recuerdas, en el equipo ruso, María Frollova, que era una de las claves también de... de... de Manichef, ¿no? ¿Te acuerdas que la llevaban? La del pelito... Sí, que parecía Frodo, ¿te acuerdas? Del señor Rodríguez de Niño. Sí. Creo que iba por ahí Frollova, Frodo... Sí, creo que eran esos primos. Sí, algún paletesco ahí, de todas maneras. Pero bueno, es un equipo que hace tiempo que no gana nada, es más, creo que no ha ganado nunca nada, pero se viene armando de manera interesante en ese sentido, ¿eh? Así que, por ahí, ese partido, junto con el de Leningrad, que es el de... perdón, el del locomotivo, yo le pongo... yo le pongo mis estrellitas que van a ser entre los más duros de este fin de semana, ¿eh? Igual, sácame de esta duda, antes de que se inicie la liga, ¿se va a jugar en las semifinales de la Copa Rusia? No, 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 no. No, es después. Sí, justamente acá tenía esa información porque era un poco confusa, hasta el momento había mensajes muy dispersos, pero no, la Copa Rusia va a continuar jugándose el 29 de octubre al 1 de noviembre, se van a formar cuatro grupos de tres equipos cada uno y los ganadores de cada grupo, que son cuatro, van a avanzar en el Final Four final, semifinales, que se va a jugar del 19 al 20 de diciembre en Moscú, en el nuevo estadio del Dínamo en la calle Basilisa Coyina, para los que quieran ir, ¿no? Ahí está la dirección, por si acaso están por ahí, se dan una vuelta y van a ver el Final Four. Pero bueno, Bruno, la verdad es que dijimos en el inicio que teníamos que hacerlo un poco corto el programa cuando llegábamos casi una hora. No paramos de hablar, hay que parar. No, la verdad es que sí. Bruno, ha sido un placer hablar contigo hoy de esta... Siempre es un placer hablar. Sí, la verdad es que sí, de esta toda pretemporada de los datos de Rusia. ¿Tienes un Twitter, algo, donde la gente te pueda seguir? No, la verdad es que no. No quiero que la gente te siga. No, no quiero que... Bueno, si alguien tiene algún comentario para Bruno, me lo escriben en mi Twitter que es me van a encontrar hablando más de Rusia que de volei. Esa es la verdad. No, perdón, más de volei Rusia que de volei en general. Muchas gracias Bruno por haber sido parte de esta locura que hemos empezado. No, gracias a ti, de verdad. Y vamos a seguir como siempre, Private Volley va a salir todos los martes. La hora de publicación exactamente la lanzo 6 de la tarde. Bruno se está enterando en este momento. Sí, la verdad es que sí, síganla por el momento por el portal sobre la net. Ya más adelante pensaremos qué más sale, pero van a encontrarnos ahí todos los martes hablando y dando detalles de el volei vol ruso. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este primer programa. Muchas gracias por acompañarnos y con nosotros gracias a todos. Así es, hasta el otro martes. Chao. Chao. Gracias por ver el video.